Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Jiménez, soy intensivista pediatra de la Clínica Infantil ColSubsidio y la Clínica ColSanitas. En esta ocasión quiero hablar respecto al manejo de cetoacidosis diabética, un tema que es bastante interesante pero que genera mucha controversia, no solamente para los médicos que nos enfrentamos frecuentemente a esta patología, sino también porque tiene algunas diferencias de manejo entre las instituciones, de pronto la información que reciben los residentes, los estudiantes, los internos es a veces un poco diferente. Entonces vamos a revisar fisiopatología, algo de evidencia y algunos tips también que nos van a servir mucho respecto al abordaje del paciente con cetoacidosis diabética. Este es el escenario habitual. Nos comentan un niño de más o menos 4 años que tiene 15 días de evolución de polidipsia, poliburia y la mamá refiere que lo ve como un poquito más flaquito. Lo lleva generalmente a las 2 o 3 de la mañana porque hace 24 horas según ella ha presentado varios episodios de vómito, tiene dolor abdominal y lo ve somnoliento. Y ahí empezamos con los problemas. Primero en urgencias ven un paciente somnoliento pero alertable y lo ven deshidratado. Y en la evolución está descrito que tiene una deshidratación moderada a severa. Vamos a ver que ese es el principal problema del manejo de la cetoacidosis diabética y es que muchas veces no nos logramos poner de acuerdo respecto al grado de deshidratación que tiene el paciente. Moderada a severa deja un amplio margen y el manejo de los líquidos puede ser muy diferente respecto a una persona u otra de acuerdo a cómo interprete esta primera apreciación. Encontraron también que los pulsos periféricos estaban débiles y el llenado capilar lento. La glucometría 460, tenía cetonuria, le tomaron un multistix y glucosuria. Los signos vitales que encuentran ahí, taquicárdico, con febrícula, con un peso de 15 kilos que dice la mamá. Porque la verdad llegó tan malo que ni siquiera lo pudieron pesar. Y alguien ordenó gases arteriales. Segundo problema, no necesariamente necesitamos gases arteriales, podemos tomar gases venosos. ¿Por qué tenían la sospecha pues de la cetoacidosis diabética? Finalmente le tomaron esos gases arteriales y encontraron un pH de 7.1, un bicarbonato de 7, que con el contexto pues de glucosuria y cetonuria, porque no tienen cetonemia, pues hizo una sospecha de cetoacidosis diabética. Y ahí vamos a ver que vamos a encontrar pues que el abordaje puede ser bastante diferente para muchas personas con los mismos datos del paciente. Incluso viendo todos la misma foto, no nos va a dar generalmente la misma cantidad de líquidos que debe recibir el paciente, ni las órdenes médicas van a ser como tan similares entre un grupo y otro. Entonces lo primero, que es algo que ya sabemos, es que la cetoacidosis diabética es quizás la patología que con mayor frecuencia desde el punto de vista endocrinológico causa ingreso a UCI. Es la complicación aguda más frecuente y más grave de la diabetes y se produce por un déficit relativo absoluto de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladores. Los criterios, hiperglicemia, acidosis metabólica, cetonemia o cetonuria moderada severa. Sin embargo, aquí tenemos algo de lo nuevo. Tenemos cetoacidosis diabética sin hiperglicemia. Se han descrito casos de pacientes que cumplen acidosis metabólica, cetonemia y cetonuria con glucometría sobre 200. Entonces, ¿qué hay de nuevo respecto a eso? Si ustedes revisan la literatura, la encontrarán como una EUDKA, cetoacidosis sin hiperglicemia o cetoacidosis diabética euglicémica. Se cree que más o menos el 10% de los pacientes con cetoacidosis diabética, según la Asociación Americana de Diabetes pudieran tener este tipo de cetoacidosis. Cumplen los otros criterios, como les decía, la acidosis metabólica, las cetonas, pero los niveles de glucosa no están por encima de 250. Está descrito ya hace rato, 1972, publicado en el BMJ, donde 37 casos de pacientes con diabetes tipo 1 desarrollaron una cetoacidosis severa con glicemias alrededor de 180, 200 que consideraron pues cetoacidosis euglicémicas. ¿Qué problema tenemos ahora respecto a eso? Y es que con el advenimiento de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa CGLT2, más conocido como algunos de estos medicamentos como manejo pues de obesidad o manejo de síndrome metabólico, unos nombres comerciales como SACENDA y su advenimiento pues digamos su uso más frecuente, se ha encontrado que el uso de estos inhibidores puede aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética en pacientes por ejemplo con diabetes tipo 2 que usan como parte de su tratamiento estos productos o en pacientes con diabetes tipo 2 que usan como parte de disminución del programa de disminución de peso estos productos. Entonces, ¿qué tiene de diferente manejar la cetoacidosis diabética con o sin hiperglicemia? En realidad el manejo es el mismo, el manejo clásico. ¿Qué factores precipitan a que uno pueda presentar cetoacidosis diabética sin hiperglicemia? Pues en general son pacientes que tienen una ingesta oral baja, que tienen tiempos prolongados de ayuno y que con el uso de los inhibidores SGLT2 reducen la dosis de insulina recomendada porque tienen mejor control glucémico. Entonces son pacientes que tienen glicemias mucho más bajas pero que en realidad pueden desarrollar cetoacidosis. Se requiere una mayor administración de glucosa en estos pacientes porque como las glicemias son alrededor de 200 o incluso menos, pues vamos a necesitar concentraciones de dextrosa 10, 12, 15, 25% pues para facilitar la administración concomitante de cantidades mucho más grandes de insulina que generalmente necesitan estos pacientes. El riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética euglicémica o sin hiperglicemia para usuarios de esa senda, por ejemplo, es de 1.48, 1 OR de 1.48 veces más en comparación con 1 usuarios de estos productos. Entonces vale la pena tenerlos en cuenta. No es de lo más frecuente en pediatría pero sí se encuentran estos pacientes adolescentes y en algunos adultos con diabetes tipo 2 teniendo en cuenta además que a estos medicamentos se colocan y se administran en forma indiscriminada y son de venta libre. Ahora bien, ¿la clasificación ha cambiado o no? No ha cambiado. Sigue siendo leve, moderada y severa utilizando pH venoso y bicarbonato. La epidemiología pues es la causa más frecuente de hospitalización del niño con diabetes tipo 1. Como les decía, el trastorno endocrino metabólico que más ingresos genera la UCI. Sin embargo, sí hay varias cosas interesantes y es que existen muchas variaciones respecto al lugar donde el paciente tiene cetoacidosis diabética. ¿Y por qué están explicadas estas variaciones? Porque la diabetes es una de las enfermedades que más relación tiene con el sistema de salud que tenga el paciente. Entre más controlado, entre más conciencia de la enfermedad, entre más educación tenga el paciente, pues uno espera que menos episodios de cetoacidosis tenga. Entonces las limitaciones al acceso a la atención médica de pacientes con diabetes tipo 1 desencadenará pues más cetoacidosis diabética en esos países. También aquellos que tienen un pobre control de la glicemia. Y es bien interesante tener en cuenta que la incidencia anual de cetoacidosis diabética en niños con diabetes tipo 1 ya diagnosticados va de 5 a 7% en países desarrollados. Y que la incidencia de cetoacidosis diabética como primera manifestación, es decir, una diabetes de nuevo, varía mucho más en un rango mucho más amplio que va de 14.7 a 79.8. Entre menos diabetes haya en el país, más posibilidades que la cetoacidosis diabética y los episodios de cetoacidosis diabética se presenten con más frecuencia. La mortalidad sigue variando más o menos entre 0.4 y 1.1, siendo el edema cerebral pues la complicación más grave y más deleteria en estos pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Qué tenemos de Colombia? Hay un atlas de diabetes, una estimación de diabetes tipo 1 en niños y en adolescentes, un aumento en los casos de diabetes tipo 1. ¿Y esto a qué se debe? Los ingresos por cetoacidosis diabética básicamente porque hay demora, digamos, de la remisión del paciente al centro apropiado porque generalmente se trata solamente la complicación. Nosotros sacamos al niño de la cetoacidosis diabética y no nos preocupamos porque se vaya con su insulina, con su glucómetro, con el adecuado de carbohidratos. Entonces muchos niños reingresan, es decir, durante el transcurso del diagnóstico de la enfermedad y por lo menos la etapa hasta adolescentes que es donde nosotros los vemos, los niños pueden tener hasta dos o tres ingresos por cetoacidosis diabética. Otra cosa es la falta de conciencia de los padres sobre los síntomas. Vemos que a veces los padres consultan por la agudización en las últimas 24 a 48 horas, pero son niños que llevan ya enfermos bastante tiempo. Hay mucha inconsistencia entre el estado en el que se encuentra el niño y lo referido por los padres. Y lo más triste es que tenemos interpretación errónea de los síntomas y las anormalidades del laboratorio. Entonces, en muchos centros ambulatorios el niño llega con la trea clásica, deshidratación, poliuria, polidipsia, a veces tiene aliento cetónico y pues no les enviamos sino de pronto una glucometría y nada más o a veces ni siquiera se sospecha. Entonces, esto también hace parte pues de el aumento en la frecuencia de los casos de cetoacidosis diabética. La fisiopatología no ha cambiado. Hay una deficiencia absoluta de insulina en el paciente pues con diabetes de novo y en el paciente que es diabético tipo 1 ya diagnosticado, la dosis insuficiente de insulina, la infección, el estrés puede producir pues también cetoacidosis diabética. Entonces, toda esta deficiencia de insulina va a ser un aumento en las hormonas contrarreguladoras, un aumento en la glucogenolisis que va a pues producir hiperglicemia. La hiperglicemia va a dar una diuresis osmótica, la diuresis osmótica va a hacer que perdamos agua y electrolitos. Toda esta diuresis osmótica va a hacer que haya una deshidratación, que haya deshidratación y deterioro de la función renal. Toda este aumento de la gluconeogénesis y aumento de la proteolisis y disminución de la síntesis de proteína va a hacer que haya un aumento de la lipólisis, una disminución de la utilización periférica de la glucosa y este aumento de glicerol, ácidos glasos libres, aumento de cetogénesis pues se va a ver reflejado en la acidosis metabólica y cuando yo tengo además acidosis metabólica por toda esta aumento de la cetogénesis y además estoy deshidratado por la diuresis osmótica pues eventualmente puedo aumentar el lactato aunque el lactato no necesariamente se eleva en la acidosis diabética. Pero esto digamos que lo hemos visto muchas veces, está más o menos claro en todos los seminarios que uno recibe y tiene en cuenta que si es el aumento de las contrarreguladoras y por qué se produce la glucogenolisis, por qué hay gluconeogénesis, por qué hay todo un aumento de la cetogénesis. Pero entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema del tratamiento? Pues que no nos olvidamos de estas seis cosas. El objetivo del tratamiento de la cetogénesis diabética es que yo corrija la deshidratación, que revierta la acidosis y la cetosis, que corrija la hiperosmolaridad, que trate de normalizar la glicemia, que evite las complicaciones y monitorice al paciente y que identifique y trate la causa desencadenante. Entonces hay niños que tienen factores de riesgo para cetoacidosis diabética más que otros. Entonces los he clasificado aquí en dos. El niño que debuta con cetoacidosis diabética y el niño que tiene una diabetes tipo 1 que ya es conocida y llega en cetoacidosis diabética. El debut generalmente se presenta en pacientes menores de dos años. El diagnóstico es la mayoría de veces tardío. Está relacionado con un nivel socioeconómico bajo y como les decía anteriormente, estar en un país con una baja prevalencia de diabetes tipo 1 hace que pues entre menos frecuencia uno tenga diabetes tipo 1, pues menos frecuente evalúa e identifica las complicaciones. Los factores de riesgo para el paciente que ya tiene diagnóstico previa, la mayoría, así los papás digan que no y no y no, es la omisión de la dosis de insulina. Y dos, el pobre control metabólico que tiene el paciente. También pues digamos hay casos en los que hay enfermedades infecciosas, hay gastroenteritis, hay de pronto alcohol, otros factores digamos que hacen que se desencadene la cetoacidosis diabética, pero en general hay que pensar siempre en que es omisión de la insulina y pobre control metabólico. Así también pues un acceso limitado al servicio de salud y el manejo fallido de las bombas de insulina. Entonces en los adolescentes, esta es una revisión de diabetes care, donde encontraron pues adolescentes y sus episodios de cetoacidosis diabética. Y en realidad es dramático encontrar que el 50% de los adolescentes, por lo menos una vez en su vida, habían tenido cetoacidosis diabética. Pero alrededor del casi 40% había tenido dos episodios y tres episodios de cetoacidosis diabética había tenido el 5.8% de los adolescentes encuestados. Entonces es bien llamativo que un paciente haya tenido una cetoacidosis diabética más allá de la del debut. Nos debe llamar la atención respecto a la necesidad de intervención de este paciente en el índole, pues de índole psicoemocional también. Entonces volvemos. Objetivos del tratamiento, corregir la deshidratación. ¿Y qué hacemos primero? Pues evaluar el paciente cuando llega a triage, triángulo de aproximación, conciencia, respiración, color. Evaluamos, identificamos, intervenimos, tomamos los signos vitales. Los signos vitales para la cetoacidosis diabética incluyen cidosis, glucometría y gases. Entonces monitorizamos el paciente, colocamos oxígeno si el paciente lo requiere. Recuerden que el paciente con cetoacidosis diabética tiene una respiración muy particular, una respiración de Cushmaud, donde el paciente está hiperventilando tratando de compensar la acidosis metabólica. Entonces es exótico que el paciente llegue sin dificultad respiratoria. Esto es bien importante porque recuerden que la indicación de la intubación no está en el trabajo respiratorio, porque el trabajo respiratorio del paciente con cetoacidosis diabética es un mecanismo de compensación para la acidosis metabólica que tiene. Hay que tomar dos accesos venosos periféricos. Inicialmente en urgencias no nos debe angustiar el paso de un catéter venoso central. Eso es para la monitorización posterior de acuerdo al grado de cetoacidosis y vigilar el estado neurológico. Es bien importante desde el inicio determinar en qué estado llegó el paciente desde el punto de vista neurológico. Ahora volvemos a la primera diapositiva que les mostré. ¿Cómo sabemos el porcentaje de deshidratación de este paciente? Si a mí alguien me dice es que es una deshidratación como moderada, rayita severa. La primera pregunta, ¿eso quiere decir que es moderada 10% de porcentaje de deshidratación o 15% de porcentaje de deshidratación? Si es que el paciente tiene menos de 10 kilos o si el paciente tiene más de 10 kilos 6 o 9% o cómo sabe uno qué tan deshidratado está realmente el paciente. Entonces generalmente todos los médicos sabemos cuándo el paciente está con una deshidratación leve y es también muy frecuente que se identifique cuándo es severa. Pero el problema es que los pacientes con cetoacidosis diabética en la mayoría de los ingresos a urgencias están clasificados como al inicio de la presentación entre moderada y severa. Y entonces ¿uno qué herramientas tiene para saber cómo aborda ese porcentaje de deshidratación? Entonces esta gráfica trae una clasificación, digamos que es la habitual para todos los estados de deshidratación en pediatría. Algo muy importante es por ejemplo presión arterial. Ustedes ven que está normal en el grado leve, en la moderada también y que dice que en la deshidratación severa está baja. Sin embargo ¿qué principal cambio hay en cuanto a cetoacidosis diabética? Los pacientes con cetoacidosis diabética generalmente están hipertensos. Generalmente. Entonces tener una presión arterial normal no necesariamente indica que un paciente no pueda tener una deshidratación severa. La turgencia de la piel ya vamos a ver que es de esas cosas que uno ha usado de generación en generación y que ya no tiene mayor evidencia. La mucosa oral y el gasto urinario. Generalmente cuando uno revisa cetoacidosis diabética dicen el niño viene con poliuria y la referenciación que hacen los padres es que el niño viene orinando mucho. Pero generalmente el problema que tenemos cuando lo recibimos en urgencias es que no orina. Orina muy poco. Entonces ahí seguimos como con dudas. Entonces pues ¿qué hacemos? Entonces como en la práctica eso no es tan claro, aquí les traigo alguna revisión digamos de varios artículos respecto a qué podemos usar. Entonces lo primero es que la turgencia de la piel en realidad puede estar ausente. Los niños con cetoacidosis diabética tienen un volumen intravascular generalmente preservado y la turgencia de la piel está falseada o alterada más bien por muchas cosas dentro de ellas. Entonces las características pues de individuales de cada persona, la raza e incluso el estado nutricional. ¿Desde cuándo se usa la turgencia reducida de la piel? Desde hace rato. Laro en una publicación en Pediatrics 1957 y otra de Lancet en el 81. Pero en realidad digamos que el paciente tenga o no tenga pliegue no nos ayuda mucho. Ahora, la evaluación clínica de la deshidratación es difícil y poco fiable en este rango en el que les cuento, entre moderada y severa. Según esta publicación en Medicina de Emergencias, el Dr. Pringle 2011. Incluso si uno utiliza algunas tablas para evaluar cetoacidosis deshidratación, perdón, como la CDC, Gorelic o MS, puede encontrar que hay digamos diferencias incluso bastante importantes entre moderada y severa. Digamos que no es 100% lo más frecuente que un médico cuando evalúa un paciente junto con otro médico pueda digamos definir muy bien cuando el paciente tiene algunos signos si la deshidratación es moderada, severa y por eso todo el mundo escribe como moderada, rayita, severa. ¿Qué problema tiene eso? Que la sobreestimación es tan potencialmente dañina como la subestimación. Entonces uno dice, bueno, no utilizo turgencia de la piel, entonces utilizo mucosas húmedas o secas, utilizo el llenado capilar, ya sabemos que la presión arterial pues si está bajo definitivamente pues el paciente además está en choque pero que tener una presión arterial normal o incluso alta es muy frecuente en la cetoacidosis diabética. ¿Qué otra cosa podemos usar? Pues el porcentaje de deshidratación. Entonces, ¿cómo se usa? El porcentaje de deshidratación es igual al peso basal menos el peso de la admisión sobre el peso basal por 100. Descrito por Porter 2003, ¿qué problema tenemos? Que no existe un acuerdo entre la evaluación clínica y la deshidratación real basados en el cambio de peso. ¿Por qué? Porque no muchas veces los padres tienen claramente cuál es el peso que tenía el paciente en su última consulta. A veces los pacientes como llegan tan malos pues nunca lo pesan en urgencias, entonces uno no vuelve y lo pesa cuando llega a la UCI y digamos que pudiera falsearse. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en realidad utilizar un poco de cabo porque ningún signo clínico individual puede predecir con precisión la presencia o el grado de deshidratación en un paciente con cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un estudio, Google Pediatric Critical Care 2012, hicieron una evaluación del grado de deshidratación de los pacientes con cetoacidosis diabética y se dieron cuenta que más o menos los pacientes con cetoacidosis diabética tienen un grado de deshidratación que va entre el 3.1 y el 7.8 de rango intercuartil, más o menos 5.2%. Y de ahí uno de estos estudios pues obviamente recomienda que más o menos la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética deberían tener más o menos un 6% de deshidratación. Otra herramienta que nos da ISPA 2018, que si el paciente tiene dos signos de deshidratación, debe tener un 5. Si tiene tres o más y pulsos débiles, 7. Y si el paciente tiene hipotensión o tiene oliguria, un 10%. El aumento del BUN y del hematocrito de la hemoglobina es un dato también bien importante. Sin embargo, VESPEC 2019, las guías europeas que dicen que si el paciente está muy acidótico, posiblemente esté muy deshidratado. Sin embargo, esto es debatido, lo traigo a colación porque está descrito en algunas series. Entonces, que si el paciente tiene una cetoacidosis leve, tendrá 5% de deshidratación, que si es moderada 7% o que si es severa 10%, pero en realidad esto no tiene una correlación adecuada. Un paciente puede tener una cetoacidosis severa y no necesariamente tener un grado de deshidratación severo. No necesariamente se correlaciona. Entonces, la idea es que usemos estas herramientas que tenemos. No una sola herramienta, sino varias de estas. El porcentaje de deshidratación, la evaluación de los signos clínicos y nos movamos en este porcentaje. No más del 10, no menos del 5%. Entonces, una vez yo sé que la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética se mueven en esa clasificación cualitativa que muchos hacemos de moderada a severa y que los estudios han demostrado que está más o menos alrededor del 5 al 10%, la mayoría de ellos alrededor del 7%, yo ya sé entonces que esas son las pérdidas previas del paciente. Los pacientes tienen unas pérdidas previas por deshidratación, por vómito, por la diuresis osmótica. Entonces, yo debo a ese paciente corregirle sus pérdidas previas. Pero además, el paciente sigue viviendo, es decir, necesita los líquidos basales. Esto es bien importante porque a veces uno olvida esto no solamente con los pacientes con cetoacidosis diabética, sino con todas las otras patologías de deshidratación. Entonces, necesita los basales. ¿Cómo? Holly y Cigar, superficie corporal, los líquidos basales que le compensen el gasto por respiración, sudor y las pérdidas normales de orina y deposición. Entonces, hay que reponerle uno, pérdidas previas y los líquidos de mantenimiento. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles le repongo? Ya saben, necesidades basales, que son las de los líquidos de mantenimiento y las pérdidas previas. Ahora, la siguiente pregunta es ¿con qué? Se lo repongo con solución salina, se lo repongo con solución al medio, lactato de ríngero con una solución balanceada. Y la pregunta que más nos trasnocha es ¿cómo? ¿Por bolos, por cargas, rápido, despacio, lento? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, volvamos. Pérdidas previas, deshidratado la mayoría 7%, choque, es raro. El deshidratado que está más o menos alrededor del 7% de la mayoría de la cetoacidosis diabética, se coloca una carga de líquidos. Carga es diferente a bolo. Una carga de líquidos se pasa en 30, 60 minutos. Un bolo de líquidos se pasa, ojalá con infusor, con una jeringa grande de 50 centímetros o a lo que dé la velocidad de la bomba de infusión. Entonces, recuerden que los bolos de líquidos no son para una hora o para dos horas, un bolito para dos horas. Si un bolito para dos horas, eso no es un bolo, eso es una carga de líquidos. Entonces, solamente se colocan bolos en el choque, exclusivamente en el choque. El paciente que está con cetoacidosis diabética no está en choque. Recordemos, está deshidratado más o menos entre 5 y 10%, la mayoría de ellos 7%. Recibe una carga de lactato de ríngero solución salín en 30, 60 minutos. Ahora, si el paciente tiene 4 de lactato, no tiene pulsos, tiene un llenado capilar de 5 segundos, el paciente está en choque, el paciente debe recibir bolos de líquidos, que es el tratamiento para el choque. ¿Y de cuánto debe ser este bolo? De 20 cc por kilo. ¿Y el bolo cómo debe ser? Rápido. ¿Cómo debe ser un bolo? Independientemente de que el paciente tenga cetoacidosis diabética. Y a esto, digamos que le tenemos que poner todas las pilas. No porque el paciente esté en cetoacidosis diabética, quiere decir que yo no le pueda poner un bolo. Por eso es súper importante que yo clasifique adecuadamente la deshidratación del paciente. Si el paciente está en choque, que es raro, el paciente debe recibir un bolo rápido, 20 cc por kilo. ¿Hasta cuánto? No más de 40 mililitros por kilo. ¿Qué características? No debe recibir coloides, debe usar solo cristaloides porque está en choque, pero esa no es la historia de la mayoría de la cetoacidosis diabética. La mayoría de la cetoacidosis diabética están deshidratadas, no choqueadas. La deshidratación entonces se maneja con la carga y esa carga debe restarse al déficit de líquidos calculado, según ISPAT 2018. Ahora, ¿se restan los bolos? Esa es una muy buena pregunta y no hay un consenso claro respecto a eso. Para VESPED 2020, los bolos pasados para choque no se restan del volumen total. Entonces, ¿qué debemos hacer? Clasificar muy bien el paciente con cetoacidosis diabética. Pasar bolos exclusivamente en el paciente que está con choque. Nunca superar 40 mililitros por kilo del paciente para choque. Si el paciente con dos bolos de 20 cc por kilo no recupera los signos de perfusión y la tensión arterial, el paciente requiere rápidamente, como cualquier otro paciente, inicio de soporte vasopresor. Pero entonces sí tener en cuenta que la deshidratación, como es una carga de líquidos, se debe restar al volumen total de líquido calculado. Entonces, esas son las pérdidas previas. Los basales, ¿cuánto? Diferente si es Holiday Seager o superficie corporal. Recordemos que los cálculos por Holiday Seager sobreestiman la cantidad de líquidos que uno da al paciente, como todo en la vida, menos es más. Entonces, hay que tener en cuenta, pues no colocarlo en pacientes más allá, no usar Holiday Seager en pacientes más allá de 20 kilos y en la mayoría, digamos, de sitios no más allá de 10 kilos. Y otra cosa bien importante es tener en cuenta que como muchos de los pacientes con cetoacidosis diabéticas son adolescentes, hay que tener en cuenta estas consignas, pues, de los adultos. No debe recibir un adulto más de 6 litros para manejo de una cetoacidosis diabética. La mayoría de los adultos 4 litros y eso en las 48 horas que dura el manejo de los líquidos para cetoacidosis. Hay que tener en cuenta que no podemos calcular los líquidos de los pacientes todo el tiempo de acuerdo al peso, porque hay pacientes que están obesos. Entonces, el peso debe ser el peso máximo, es del 97, el percentil 97 para la edad o el peso ideal para la altura. Y recomendar, pues, digamos que en pacientes mayores de 20 kilos, 1.500 mililitros por metro cuadrado en 24 horas de líquidos basales. La tasa de administración total de líquidos incluye entonces el mantenimiento, es decir, los basales y el reemplazo del déficit del grado de deshidratación del paciente. Acuérdense que los basales van para 24 horas, no van para 48. Los basales son aparte. Eso va solo para 24 horas. Y el déficit va para 48 e incluso algunos estudios, pues, para 36 horas. Entonces, esta es la fórmula que ustedes encuentran cuando revisan ISPAT 2018, que es dos veces los basales para 24 horas, más el déficit, entre 7 y 10 por ciento, menos la reanimación hídrica, todo dividido en 48. Y es básicamente lo que les acabo de decir. Los basales van para 24 horas y el déficit va para 48 horas. Y se les resta la carga de líquidos que se le colocó. Ahora, ¿con qué? Con solución salina, con solución al medio, con lactato de Renger. Entonces, este es un estudio, SPINC, donde se comparó solución salina normal frente a plasma light en niños con cetoacidosis diabética. En realidad, la incidencia de lesión renal nuevo progresiva fue similar en ambos grupos. Sin embargo, el grupo de solución salina normal, pues, tuvo un aumento en la acidosis hiperclorémica, pero ese aumento de acidosis hiperclorémica no se tradujo en un aumento de la lesión renal aguda. 54.5 por ciento de los pacientes tenían insuficiencia renal aguda en las etapas 2 y 3 en el momento de la admisión. Entonces, si uno tiene una solución balanceada o tiene una solución lo más parecida a la osmolaridad del paciente, pues, debería usarla. También, pues, hay que tener en cuenta el nivel de sodio del paciente. Si el paciente, digamos, tiene una relación cloro-sodio, como la ven ustedes, por encima de 0.79, pues, en realidad valdría la pena no utilizar solución salina normal porque la hiperclorémica, pues, puede hacer que la acidosis persista. Sin embargo, esa acidosis no es una acidosis de anion gap alto, como es la cetoacidosis diabética, sino es una acidosis de anion gap normal y van a ver ustedes que así el paciente persista con cetoacidosis hay una disminución de la brecha aniónica. Solución al medio. Podría usarse también, ya vamos a ver otros estudios, y lactato de Reinger, que, pues, es una solución mucho más parecida y mucho más fisiológica al plasma. Entonces, ¿cuánto volumen le voy a poner? La idea que nosotros tenemos de antes, cada vez que uno le dicen cetoacidosis diabética, es que tiene que ser poquito y despacio. Lo primero que pasa cuando uno dice que tiene un paciente con cetoacidosis diabética y le puso una carga de líquidos, es que todo el mundo abre los ojos asustado, ¿por qué dentro de los pilares del manejo de cetoacidosis diabética? Aquí está, Glaser, 2011, New England Journal of Medicine, es que uno tenía que restringir los líquidos porque cuando uno administra rápidamente líquidos, reduce la osmolaridad acérica y favorece el edema cerebral. Entonces, ¿qué hace para restringir los líquidos? Pues, reemplaza los líquidos lentamente, porque además en las revisiones retrospectivas de cetoacidosis diabética se dieron cuenta que los mejores resultados fueron en los niños que recibieron menos líquidos. Eso es lo que creíamos antes. Entonces, ¿por qué todo el tiempo, poquito y despacio, poquito y despacio? Pues, básicamente dos hipótesis. Uno, que las infusiones rápidas de líquidos son responsables de todas las lesiones cerebrales y que la infusión de líquidos produce una disminución tan grave de la osmolaridad acérica, como les decía, que causa entrada de líquidos en el cerebro. Eso es básicamente las dos hipótesis. Pero, lo que nos vinimos a dar cuenta ahora, digamos, con nuevos estudios de cetoacidosis diabética, este de Cuperman, New England Journal of Medicine, es que esos estudios previos solo habían demostrado una asociación y no una causalidad. Y que, en realidad, eso se presentó como un factor de confusión. La cetoacidosis diabética severa tiene mayor riesgo de edema cerebral y mayor probabilidad de recibir grandes volúmenes de reanimación con líquidos. Es decir, que el edema cerebral de la cetoacidosis diabética no necesariamente está relacionada con la cantidad de líquidos y con el volumen que le coloque, con la frecuencia o la velocidad de la que use, sino más bien todos los niños que han cetoacidosis diabética severa ya tienen, per se, algún grado de edema cerebral. Entonces, tenemos este estudio, Perkan Fluid, 2018, New England Journal of Medicine. ¿Qué objetivo? Analizar la relación entre los líquidos y el edema cerebral. ¿Cómo evaluar un edema cerebral? ¿Caída de Glasgow o elección neurológica definida como una caída del cociente intelectual o dificultades de memoria dos a seis meses posterior al evento? Es un estudio grande, 1.255 niños con cetoacidosis diabética que se presentaron en tres hospitales de los Estados Unidos por nueve años. Evaluaron 1.389 episodios de cetoacidosis diabética. El promedio de edad fueron 11 años. Y asignaron al azar cuatro grupos con diferentes velocidades y con diferentes concentraciones de líquidos. A todos se les colocó insulina endovenosa, 0.1 unidad por kilo por hora. Y se manejó de acuerdo a glucometrías. El inicio de la dextrosa también fue estándar para los demás. Y el manejo de la reposición de electrolitos también. Bien, entonces estos fueron los cuatro brazos. Unos de administración rápida y otros de administración lenta. Dentro de la administración rápida, unos se les colocó solución salina al medio y otros solución salina a normal. Dentro de los de administración rápida se colocaron bolos iniciales de 10 cc por kilo y a los de la administración lenta también. Eso fue estándar pues para todos. A los pacientes de administración rápida se les colocó un bolo intravenoso adicional y los de administración lenta no se les colocó. Y se hizo una evaluación del déficit de fluidos según el grado de deshidratación que tenían los pacientes. ¿Y cómo se hizo esa reposición del déficit? Para los de administración rápida, dentro de las primeras 12 horas se reemplazó la mitad de los líquidos más los líquidos de mantenimiento y luego el déficit restante más los líquidos de mantenimiento en las siguientes 24. Es decir, en 36 horas la corrección total. Y los del brazo corto, del brazo de los fluidos lentos se reemplazó el déficit de manera uniforme para 48 horas. ¿Y qué encontraron? Pues no hubo diferencia significativa entre los grupos. Recuerden que ellos querían evaluar las diferencias en términos de posibilidad, probabilidad de demás cerebro de lesión neurológica. No hubo diferencias significativas en Glasgow o evidencia a largo plazo de lesión neurológica. No importó, digamos, como el tipo de líquidos o qué tan rápido, las lesiones cerebrales fueron iguales, 0.9%. Sí se presentó más acidosis hiperclorémica en el grupo de solución salina normal. Pero este estudio pues tiene, digamos, sus complicaciones o más bien algunas limitaciones porque es un estudio grande y robusto. Y es que los pacientes más jóvenes enfermos no fueron incluidos. Los pacientes con cetoacidosis diabética severa que tenían un Glasgow por debajo de 11 no entraron dentro del estudio. Entonces, digamos que sí es una buena aproximación, pero pues nos hacen falta más cosas. ¿Qué otras cosas nos hacen falta? Y es que no evaluaron los desequilibrios electrolíticos más allá de la acidosis hiperclorémica. Entonces, sí valdría la pena, digamos, como evaluar en forma más global el manejo, pues, de los líquidos. Pero, pues, está, digamos, evidente que se puede corregir la cetoacidosis en 36 o en 48 horas. Porque no es la velocidad o el volumen de líquidos lo que per se esté directamente relacionado con la cetoacidosis diabética y con el hema cerebral. Entonces, ejemplo con esto. Tenemos un paciente que tiene un déficit del 7% de deshidratación. Tiene 20 kilos, entonces, tiene un déficit de 1.400 mililitros. Le colocamos una carga inicial de 10 cc por kilo. Entonces, 1.400 menos 200, 1.200 que se van a reemplazar en 48 horas. El paciente pesa 20 kilos. Son 1.500 mililitros por día en las 24 horas a 62 mililitros hora. Es decir, este paciente requiere unos fluidos de mantenimiento o unos líquidos de mantenimiento de 87 mililitros hora. Entonces, recordemos. Los basales para 24 horas por holia y cigar o superficie corporal, 1.500 por superficie corporal. En los pacientes que tienen, pues, ya adultos. Recuerden que los basales para adultos van de 1 a 12 c por kilo. Más el déficit que va a ser en 48 horas o en 36 horas. Lo más importante es identificar muy bien el grado de deshidratación. Pero recuerden que la mayoría de los pacientes se van a mover en ese rango. Entre 5 y 10 y la mayoría alrededor de 7% de deshidratación. Ahora bien, esto en cuanto a corregir la deshidratación. Seguimos con los otros objetivos del tratamiento. Entonces, ya corregí la deshidratación. Ahora, ¿qué hago para revertir la acidosis, la cetosis, para corregir la hiperosmolaridad y para normalizar la glicemia? Entonces, utilizo insulina. Aquí lo titulé lo que sabemos y lo que olvidamos. ¿Qué es lo que sabemos todo? Pues que la insulina no se debe iniciar antes de la primera hora. Que cuando la glicemia esté más o menos sobre 250 miligramos por decilitro, hay que adicionar dextrose. Que es súper importante usar insulina porque es la insulina la que restablece el metabolismo celular, la que inhibe la lipólisis, la cetogénesis y la glicogenólisis. Y que el uso de insulina disminuye los niveles de las hormonas contrarreguladores. Eso lo tiene claro todo el mundo. ¿Cómo se prepara la insulina? Diferentes formas. Más concentrada, menos concentrada. Una clásica que traigo aquí, 10 en 100, donde un CC es 0.1 unidad internacional hora. Y se coloca el volumen, la infusión, pues al peso del paciente. Pero la pueden preparar como consideren ustedes. Pero, ¿qué es lo que olvidamos de la insulina? Que la insulina se tiene que cambiar entre cada 4 y cada 6 horas. Si un paciente no mejora con el uso de insulina, no va poco a poco resolviendo la acidosis metabólica, lo más, digamos, lo más frecuente es que los pacientes alrededor de las 12 horas salgan de la cetoacidosis diabética y lentamente corrijan la acidosis. Debo mirar si es que de pronto esa insulina lleva mucho tiempo. Entonces, uno, cambiarla entre 4 y 6 horas. Dos, y esto es lo más importante, es que demora más la corrección de la acidosis que la normalización de la glicemia. Entonces, es altamente probable que después de la hidratación y de la primera hora de insulina, el paciente ya tenga glicemias alrededor de 250. Pero el tratamiento no puede ser suspender la insulina. ¿Cuándo se suspende la insulina? Nunca. Nunca. Se cambia la insulina cuando el paciente ha resuelto la cetoacidosis diabética, pero no se suspende. ¿Qué puede hacer uno? Disminuir un poco la velocidad de la infusión de la insulina, pero no se suspende. Entonces, cada vez que uno tiene glicemia de 150, lo primero que hace es disminuir la concentración de la insulina. ¿O apagar la insulina? No. Lo que se debe hacer es adicionar dextrosa a los líquidos endovenosos. ¿Se debe adicionar entonces qué tanto? Depende. Depende del grado de deshidratación del paciente, de la corrección de la deshidratación que el paciente ha tenido, de los niveles de glicemia. Se puede colocar 50-50 de dextrosa en solución salina y la mezcla que prefieran, solución salina o rínger. O se puede colocar, dividir todo el volumen de líquidos del paciente en tercios y colocar un tercio de dextrosa en solución salina y dos tercios de rínger. O dos tercios de dextrosa en solución salina y un tercio de rínger. Eso depende. Pero lo que siempre olvidamos es que no se debe suspender. Si yo tengo glicemias bajas, lo que debo hacer es adicionar dextrosa. Si definitivamente el paciente tiene unas, hace digamos glicemias muy bajitas, 120, 160, 180, yo puedo incluso aumentar la concentración de la dextrosa para no aumentar mucho la cantidad de volumen de líquido. Pero no debo suspender la insulina. Ahora, ¿cuál es la dosis óptima de insulina? Entonces, lo que hacíamos antes, como les comentaba, era que si el paciente ya llegaba con 250 miligramos por decilitro de glicemia, yo bajaba la insulina. ¿Y por qué la bajaba? Porque la empezábamos a 0.1 unidad por kilo por hora, incluso 0.2 unidades por kilo por hora. ¿Qué sabemos hoy? Primero, que no se ponen bolos de insulina. No se ponen bolos de insulina. Segundo, que la dosis óptima, en realidad es la dosis más bajita con la que el paciente logre poco a poco controlar los niveles de glicemia y corregir la acidosis. Este es un estudio, JAMA Pediatric 2014, 50 niños menores de 13 años con cetoacidosis diabética en un año, que encontraron que la tasa de disminución de la glucosa y el tiempo de resolución de la acidosis fueron similares en los grupos que recibieron 0.05 a 0.1 unidad por kilo por hora. No hubo diferencias en las tasas de complicaciones de hipocalcemia, de hipoglicemia o de hemacerebral. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Que uno empiece infusiones de insulina a 0.05 y vaya titulando. Incluso hay pacientes que con dosis tan bajas como 0.025 pueden estar perfectamente tratados. Entonces, tener en cuenta esto. Ahora, insulina subcutánea. ¿Se usa, no se usa? ¿Qué hay de nuevo en esto? Entonces, a la pregunta ¿puede tratarse una cetoacidosis diabética con insulina subcutánea? La respuesta es sí y depende. Sí se puede tratar, pero depende del grado de cetoacidosis. Entonces, ¿qué se usa? Los análogos de insulina de acción rápida, el GISPRO o ASPAR, se colocan cada hora. La dosis inicial es 0.3 unidades por kilo. Una hora más tarde, se coloca nuevamente 0.1 unidad por kilo cada hora o de 0.15 a 0.2, cada dos a tres horas. Entonces, sí puede colocarse. Si la glicemia es menor de 250 miligramos por decilitro, antes de resolver la cetoacidosis, se puede bajar la dosis hasta 0.05 para mantener la glicemia alrededor de 200. Esto es lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué peros tenemos? Este es un ensayo clínico prospectivo de la doctora Sara Razavi, publicado en el 2018, 50 niños, y ellos quisieron determinar la duración media del tratamiento de la cetoacidosis diabética en pacientes que trataron con insulina endovenosa y otro grupo de pacientes que trataron con insulina subcutánea. 25 pacientes con insulina subcutánea a dosis de 0.15 unidades por kilo cada dos horas, versus la terapia estándar 0.05 a 0.1 unidad por kilo por hora y los líquidos y la reposición de electrolitos igual. ¿Qué encontraron? Que la resolución de la cetoacidosis diabética para el grupo de insulina subcutánea estuvo entre 10 más o menos 4.1 hora y para el grupo de insulina IB 10.5 más o menos 5.8 horas. Es decir, parece ser segura, tiene una efectividad similar al tratamiento con insulina regular con una PSR.9. ¿Qué problema hay? Que ellos mismos refieren en el estudio. Las limitaciones. Primero, los niños requerían más o menos para este promedio de 10 horas por lo menos 7 inyecciones subcutáneas. Entonces, difícil que uno, además de tener canalizado al niño porque obviamente le tiene que colocar líquidos endovenosos, encima le coloque 7 inyecciones subcutáneas. Lo otro que no evaluó el estudio son los costos. ¿Cuánto vale colocar Lispro o Apidra, insulina SPART, respecto a la insulina cristalina? No se exploró esta parte, pero pareciera, sin embargo, que las insulinas subcutáneas son más costosas que la insulina endovenosa. Lo otro que en cetoacidosis diabética severa definitivamente no debería usarse porque la cetoacidosis diabética severa implica un monitoreo muchísimo más estricto y la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética severa deben estar en cuidado intensivo. No le daría un plus adicional tratar el niño con insulina subcutánea. ¿A cuál niño se debería tratar y se podría tratar? Es el niño con la cetoacidosis diabética leve. Y definitivamente no está recomendado en el paciente con diabetes de novo. Está recomendado en estos pacientes en los que ya son diabéticos y que la cetoacidosis se dio por una falta de control metabólico o por una omisión de la dosis. Un reporte que hace Cogen en Pediatric Diabetes 2007 coloca insulina subcutánea para tratar episodios de cetoacidosis diabética en pacientes en diabetes de novo y en pacientes ya conocidos con diabetes 1. Y que encontró que definitivamente los pacientes con diabetes de novo se demoran mucho más en resolver la cetoacidosis diabética que los pacientes que ya son conocidos. Entonces, la verdad, sí, para cetoacidosis diabética leve, pero no para cetoacidosis diabética severa y no para cetoacidosis diabética de novo. Entonces, volvemos. Ya corregimos la deshidratación, revertimos la acidosis, corregimos la pos-hiperosmolaridad y normalizamos la glicemia. Ahora, ¿qué quiero hacer? Evitar y monitorizar complicaciones y identificar la causa. Entonces, ¿qué monitorizo? Pues los electrolitos. ¿Cuáles? Glicemia. La concentración de sodio debe ser calculada y monitorizada con el tratamiento. Entonces, recordar que por cada 100 mg por decilitro de glucosa que se aumentan, el sodio disminuye 1.6 mil equivalentes por litro. Esta disminución o aumento en los niveles de sodio puede ser un indicador de edema cerebral. Una caída rápida de sodio significa pues probablemente demasiada ganancia de agua y un sodio que aumenta rápidamente pues quizás demasiada pérdida de agua. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, pues como no podemos dar soluciones con sodio que no tengan cloro, pues tener en cuenta que no sea pues obviamente bicarbonato, pues entonces tener en cuenta la hiperclorema. Potasio. Básicamente tener en cuenta que siempre en las estaciones diabéticas se requiere potasio. Siempre, siempre, a pesar de las concentraciones iniciales que pudieran estar falsamente elevadas. ¿Cuándo no coloco potasio? Cuando hay una lesión renal aguda. O sea, es decir, el paciente que es un interante no orina y tiene hipercalemia en los gases que yo le coloco. Pero es una hipercalemia que va a ser transitoria porque pues digamos, recuerden que está esta hipercalemia facilitada por la acidosis y por la falta de uso de insulina. Cuando yo empecé a usar insulina, el potasio va a entrar nuevamente a la célula y pues va a haber hipocalemia. Entonces la infusión de potasio inicial debe ser alrededor de 40 milimoles por litro y posteriormente basarse en las mediciones de potasio. El reemplazo de potasio se debe continuar en toda la terapia endovenosa y no debe superar una tasa máxima de 0.5 milimoles por kilo por hora. Recordar las reglas del potasio no más de 40 milimoles por litro y lo otro es que deben tener en cuenta que el potasio va a bajar. Es decir, la hipercalemia inicial no necesariamente es una hipercalemia verdadera. Entonces siempre hay que tener en cuenta por lo menos iniciar con el potasio basal si es que tenemos un potasio inicial que está alto porque recordemos que en el momento en que yo corrija la deshidratación y empiece a usar la insulina el potasio va a bajar y es también pues el electrolito que se debe monitorizar con más frecuencia. El fósforo. Mucha controversia respecto a fósforo. ¿Por qué hay hipofosfatemia? Porque hay una pérdida por diuresis osmótica y la insulina promueve su entrada a la célula. ¿En qué casos debería yo hacer reposición de fósforo? Cuando hay encefalopatía, cuando hay alteraciones de la contractilidad miocárdica y en pacientes con falla respiratoria se han descrito reposición de fósforo con niveles por debajo de un miligramo por decilitro o 0.32 milimoles por litro. Básicamente cuando haya síntomas. De resto no. Es una condición inherente a muchos médicos el tener todo el tiempo que andar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo cosas que se van a ir corrigiendo con otras cosas. Me explico. El fósforo va a mejorar en la medida en que el paciente esté hidratado, supere la acidosis y esté más compensado de su cetoacidosis. No hay afán de colocar glicerol fosfato ni fosfato de potasio. Sin embargo si el paciente pues tiene síntomas estaría indicada la reposición pero no es digamos como el electrolito que con mayor frecuencia tengamos que reponer. Ahora yo ya hidrate el paciente ya le coloqué la insulina ya le corregí los electrolitos y el paciente no mejora. Entonces la pregunta es ¿existe un tiempo en el cual yo diga bueno es que ahí va ahí va mejorando y este es el tiempo más o menos en el que se resuelve una acidosis diabética o a diferencia de esto pues el paciente tiene algo más y yo no me he dado cuenta? Entonces los primeros estudios este de IATREA 2013 hicieron un estudio en Medellín retrospectivo de cetoacidosis diabética y encontraron que la mayoría de los niños que atendieron pues resolvieron la cetoacidosis en 2.6 horas. Y otro de prácticas clínicas en diabetes 2018 es un estudio retrospectivo 48 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en 16 años y encontraron que aunque la rehidratación se planificó para 48 horas el tiempo real para lograr digamos corrección de la cetoacidosis diabética estuvo más o menos entre 11.6 más o menos 6 horas. Entonces de acuerdo a la severidad de la cetoacidosis diabética entonces la cetoacidosis diabética se iba corrigiendo más o menos alrededor de unas 10 o 12 horas de corrección pues por lo menos del estadoacido base en la medida en que va pasando el tiempo pues el anion gap va siendo menor 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 porque ya no van a haber cetonas y el pH poco a poco va a ir corrigiendo y el bicarbonato pues va a empezar a aumentar sin embargo pues esto es todo el tiempo así o existe alguna diferencia pues en realidad sí existen unas diferencias de la duración de acuerdo a si el paciente ya es conocido diabético o no este es un estudio del doctor Leonardo Valero de este año publicado en Pediatric Diabetes es una corte retrospectiva multicéntrica que miró la duración de la cetoacidosis diabética desde el inicio del tratamiento 305 episodios 115 fueron de nuevo 190 fueron pacientes que ya eran conocidos en realidad la cetoacidosis diabética duró más tiempo en el paciente de nuevo más o menos entre 16 a 19 horas versus el paciente ya conocido entre 8 a 16 horas este grupo también tardó más tiempo en alcanzar un pH mayor de 7.3 y la estancia hospitalaria fue más larga en los pacientes con diabetes en los pacientes pues con diabetes en debut que en los pacientes ya conocidos entonces una hipótesis que se planteó es que el suministro de insulina protegería contra la disfunción mitocondrial más profunda y por tanto la cetoacidosis diabética duraría un tiempo más corto en los ya conocidos ahora si definitivamente su paciente no ha mejorado en ese rango más o menos de las 12 16 horas de tratamiento alrededor de las 8 horas incluso pues usted tiene que revaluar y mirar si es otra cosa si de pronto ha faltado algo si no está bien identificada la del grado de deshidratación si no está adecuadamente colocada la insulina si no están adecuadamente corregidos los electrolitos si el paciente curso con alguna complicación y determinar entonces evitar y monitorizar complicaciones el más temido de todos sedema cerebral no ha cambiado nada los criterios mayores los criterios menores el diagnóstico se hace con dos mayores o uno mayor y dos menores estos criterios tienen una sensibilidad bastante importante más o menos 92% solamente con 4% de falsos negativos miren que dentro de los criterios mayores está la alteración del estado de conciencia la disminución de la frecuencia cardíaca no atribuible a depresión de volumen o a sueño y la incontinencia y otros pues digamos que también son bien importantes tener en cuenta dentro de ellos pues que el paciente tenga una edad menor de 5 años la cefalea es un signo bastante importante después de iniciar el tratamiento en la cefalea que empeora progresivamente nos debe hacer sospechar edema cerebral cambios en el estado neurológico no necesariamente somnolencia sino también irritabilidad o confusión signos neurológicos como papilema alteración de pares y pues ya cuando es absolutamente evidente para todo el mundo que es cuando hay la triada de Cushing ¿qué incidencia hay de edema cerebral de 0.5 a 0.9% lamentablemente más o menos alrededor del 20% de los pacientes pueden tener un daño neurológico permanente y puede tener una mortalidad tan alta como hasta el 40% ocurre rápido generalmente ocurre entre las 4 a 12 horas después de iniciado el tratamiento en cuanto a edema cerebral varias cosas primero entre más joven peor si es una diabetes de nuevo peor si es una cetoacidosis diabética severa peor si está con el BUN aumentado y con el CO2 bajo peor si ha recibido grandes volúmenes de líquidos durante las 3 o 4 primeras horas recuerden entonces todo lo que hemos hablado respecto a los líquidos si hay una disminución del sodio plasmático muy importante y si se ha colocado insulina al inicio antes de la primera hora recuerden que no es la prioridad colocar insulina a la primera hora y digamos que acá está con un asterisco la administración de bicarbonato la fisiopatología por la cual se produce acidosis metabólica en la cetoacidosis diabética no es por pérdida de bicarbonato es decir no se requiere colocación de bicarbonato ¿en qué casos está indicada la colocación de bicarbonato en el paciente con choque que tiene un pH por debajo de 6,9 en quien no se ha logrado digamos unas metas de perfusión adecuadas con el uso de vasoactivos tiene que ser una decisión es bastante pensada no es lo más frecuente tiene el paciente que además estar en un grado pues digamos bien importante de choque y no haber mejorado al inicio pues con el manejo de hidratación y la insulina entonces la administración de bicarbonato pues en principio no se debería usar la administración de fluidos intravenosos reduce la osmolaridad cérica lo que ha como resultado de más cerebral acuérdense que esa es una de las hipótesis que tenemos sin embargo pareciera que ese fue un sesgo debido a las tasas más altas de lesiones cerebrales en los niños más deshidratados y que más bien ese demás cerebral puede ser el resultado de un proceso inflamatorio de la cetoacidosis diabética por se donde se encuentran anormalidades de perfusión cerebral incluso antes del inicio del manejo con líquidos entonces la nueva teoría es que el edema cerebral puede estar relacionado con una perfusión cerebral antes del tratamiento todas las alteraciones fisiológicas cerebrales durante la cetoacidosis diabética no están explicadas por la inflamación celular mediada osmóticamente es decir no necesariamente por ese aumento en la cantidad de líquidos es que está explicada las alteraciones fisiológicas de hecho en resonancia nuclear magnética de difusión se encontraron hallazgos sugestivos de edema vasogénico en lugar de edema citotóxico durante el tratamiento con cetoacidosis diabética y las lesiones cerebrales pueden digamos que no necesariamente son tan infrecuentes lo que pasa es que tienen unas presentaciones y un espectro más bien amplio es decir la mayoría de los niños con cetoacidosis diabética severa ya tienen un grado de edema cerebraje lo que pasa es que los eventos que comúnmente amenazan la vida pueden ser digamos un poco menos frecuentes incluso porque está apoyada esta teoría y es que se ha hecho valoración cognitiva de pacientes con diabetes tipo 1 con adecuados controles glicémicos pero que han tenido episodios previos de cetoacidosis diabética y han puntuado por debajo de aquellos que incluso han tenido niveles de hiperglicemia mayores o niveles o no han estado digamos como tan controlados pero que no han llegado a tener edema cerebral entonces ojo con esto no estoy diciendo que ahora la cetoacidosis diabética va a manejarse como el choque escéptico ni más faltaba hay que hacer una evaluación muy juiciosa de los líquidos hay que hacer una evaluación muy juiciosa si el paciente requiere carga de líquidos o requiere un bolo porque está en choque y hay que tener en cuenta que el edema cerebral probablemente ya existe incluso antes de que empiece el tratamiento con líquidos ahora bien en ese orden de ideas bueno y la tomografía que a todos no a todos más rápido más temprano pues que evidencia hay este es un estudio publicado en Pediatry Critical Care 2017 un hospital de niños de atención terciaria evaluados en 6 años 686 ingresos en pacientes muchos de ellos pues menores de 26 años con cetoacidosis diabética es un estudio pues retrospectivo de solo un centro y digamos que encontramos varias cosas hasta el 40% de los niños con edema cerebral clínicamente pueden no mostrar una normalidad aguda en un TAC segundo más de la mitad de los niños con cetoacidosis diabética independientemente de los síntomas neurológicos tienen un estrechamiento de los ventrículos laterales aparentes en las imágenes cerebrales varias horas después del inicio de la terapia lo que sugiere que hay un edema cerebral subclínico en los pacientes con cetoacidosis diabética lo otro los pacientes en quienes existe preocupación clínica por el edema cerebral probablemente serán tratados con terapias hiperosmolares independientemente de los hallazgos en la tomografía entonces recuerden primero la mayoría de los niños tienen edema cerebral subclínico leve el 40% puede ser normal y así yo tenga una tomografía normal si tengo la sospecha clínica igual lo voy a tratar conclusión no hubo evidencia que las decisiones sobre el tratamiento de pacientes con cetoacidosis diabética y sospecha cerebral aumentarán con la tomografía y si la tomografía puede llevar a un retraso significativo en la terapia es decir si yo tengo una sospecha clínica con esos criterios que han mostrado una sensibilidad tan alta con bajos falsos positivos teniendo en cuenta los factores de riesgo y teniendo en cuenta que la cetoacidosis diabética constituye quizás una patología que ya curse con el edema cerebral subclínico si yo tengo la sospecha lo trato independientemente de los hallazgos o no de la tomografía entonces para el edema cerebral conclusión lo primero sospecharlo lo segundo monitorizarlo y lo tercero tratarlo que si solución salina o manitol depende en realidad digamos que no hay estudios conclusivos que muestren la superioridad de una sobre la otra y pues se utiliza solución salina hipertónica como alternativa pues al manitol y adicional al manitol si no hay respuesta con este una vez yo he tratado al paciente tengo ahora que identificar qué fue lo que pasó y cuál fue la causa desencadenante debo mirar otras complicaciones como por ejemplo la hipocalemia durante el tratamiento que tenga SRA que el paciente tenga sepsis que haga hipoglicemia porque es un paciente que usa bombas de insulina que tenga acidosis hiperclorémica por el uso de solución salina normal o que tenga eventos trombóticos y ahora pues que no tenga COVID entonces estas son dos diapositivas ya para terminar respecto a la cetoacidosis diabética y el COVID no la diabetes y el COVID la cetoacidosis diabética y el COVID ¿qué cosas tenemos? que el COVID el SARS-CoV-2 cuando entra a las células de los hilotes pancráticos puede agravar directamente la lesión de las células beta que la regulación negativa que tiene de la ACE2 puede impedir la secreción de insulina lo que perpetúa y hace más difícil el manejo de la cetoacidosis diabética que muchos pacientes digamos pueden presentar hiperglicemia antes digamos de los otros síntomas como de COVID y pueden tener complicaciones metabólicas agudas como cetoacidosis incluso en pacientes que no han sido conocidos diabéticos la infección por COVID además puede presentarse con síntomas como vómito y diarrea que pueden agravar o deteriorar una diabetes que está compensada entonces pues digamos puede ser un factor adicional a ello y lo otro las personas con diabetes tratadas con insulina y COVID parecen tener una mayor resistencia a la insulina y requieren dosis de insulina significativamente más altas respecto a eso quizás una vez pase todo esto de la pandemia vamos a encontrar que los niños muchos de los niños que han llegado ahorita con cetoacidosis diabética han requerido dosis de insulina muchísimo más altas de las que frecuentemente requerían teniendo además unos problemas adicionales como requerimiento de soporte vasoactivo y deterioro de la función pulmonar entonces si un paciente diabético descompensado digamos está adecuadamente manejado para cetoacidosis diabética y esa cetoacidosis se perpetúa sigue no mejora dentro de la indagación de focos infecciosos no hay que olvidar el COVID problemas que además si yo reanimo con líquidos en exceso puedo potenciar la dificultad respiratoria del paciente con un COVID y lo otro que es quizás pues lo más grave que es la relación de diabetes mellitus y COVID es que estas enfermedades son altamente prevalentes en nuestro país y requieren un alto grado de sospecha para diagnosticar y mejorar el pronóstico de las complicaciones no hay digamos ninguna directriz de hacer algo diferente a lo que ya hemos visto en los pacientes que tienen COVID sino simplemente pues sospechar esto y tener en cuenta que quizás tengan mayor necesidad de mayor dosis de insulina mucha más resistencia a la insulina y un compromiso de órganos distinto al que ya pues tiene la cetoacidosis persa por último cuando suspender la infusión ahí es donde más tenemos errores también todo perfecto excepto cuando suspendo la infusión ¿cuándo se debe suspender? se debe suspender para pasar a insulina subcutáneas cuando el pH esté por encima de 7,3 el bicarbonato mayor de 15 ya no haya cetosis en los centros donde no tenemos cetonemia pues podemos usar cetonuria teniendo en cuenta que esa cetonuria pues va a demorar un poquito más porque no es solo beta hidroxibutirato cuando ya tenga tolerancia adecuada a la vía oral y cuando la glicemia esté menor de 200 esa transición a insulina subcutáneas debe ser en una dosis de 0.5 a una unidad por kilo día y tener en cuenta pues que se inicia con el esquema basal bolo ahora ya definitivamente si esta vez para terminar la cetoacidosis diabética confirmada con choque es raro y requiere manejo de choque reanimación vía aérea suplencia de oxígeno y bolos de 10 a 20 cc por kilo no exceder 40 la cetoacidosis diabética confirmada que tiene una deshidratación leve y que el paciente tolera la vía oral oiga denle la oportunidad de hidratarlo adecuadamente y colocar insulina subcutánea el paciente que tiene una deshidratación entre 5 y 7% como es la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética calcular adecuadamente los líquidos basales calcular adecuadamente las pérdidas previas para 36 o 48 horas y adicionar siempre potasio colocar infusión de insulina una a dos horas posterior al inicio de los líquidos entre menos mejor como todo en la vida lesismo vigilancia clínica glucometría cada hora balance hídrico cada hora hoja neurológica electrolitos y monitorización electrocardiográfica ¿dónde debe estar vigilado el paciente? definitivamente no debe estar vigilado en pisos o en urgencias el paciente debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo los pacientes con cetoacidosis moderada o severa y los pacientes con cetoacidosis leve en una unidad cuada intermedio si el paciente no mejora la acidosis y va en deterioro revalúe 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 siempre revalúe el cálculo de líquidos la preparación adecuada de insulina si es que de pronto el paciente tiene algo adicional no olvide el COVID en estos tiempos si el paciente tiene una glucometría menor de 250 y tiene un descenso de más de 90 miligramos por decilitro por hora recuerden que más o menos está entre 50 y 100 coloque siempre dextrosa más solución salina ajuste los aportes de sodio si es que definitivamente tiene que colocar una concentración mayor de dextrosa y cuando mejore no suspenda la insulina pase la insulina subcutánea si el paciente en la vigilancia horaria nos da algún signo de alarma y usted sospecha de más cerebral no se demore tomándole el TAC trátelo 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 colocando terapia hiperosmolar llévelo a UCI y si después quiere tomarle la tomografía no hay ningún problema pero ante la sospecha clínica trátelo un gusto haber compartido esto con ustedes espero que haya sido pues de su agrado y que la cetoacidosis diabética siga siendo digamos uno de los principales temas como difíciles pues ojalá después de esto ya hayan cosas mucho más claras y pues nada es un tema este como muchos otros temas en medicina exige que uno haga 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 mire 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 practique 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 y revalúe muchas gracias